El amigo Vecchio leyó un documento, una declaración del preso político de Diosdado y Maduro, Leopoldo López. Leopoldo, como preso político, quizás tenga sus derechos muy disminuidos. Es una excelente declaración general. Yo apenas podía criticarle, si es que se me puede ocurrir la torpeza de criticar algo de alguien que está preso, después de su entrega, es que su carcelero, el que lo acompañó, el que lo llevó para allá, que Diosdado no es nombrado como responsable del desastre que estamos viviendo. Bien, que de constancia entonces de que esa enormidad de problema que significa para los venezolanos, que Diosdado esté allí, omnipresente, al lado de Maduro, en este giro represivo, asesino y de desfalcadores y de desfalcadores de esta última etapa de ruina nacional de los herederos de Chávez, no se ha nombrado sencillamente en ese análisis. Y tampoco se condene el diálogo que ahora se transforma en una empresa de tramposos, de traidores, de buscadólares. Ven al gobierno arrinconado que nos den nuestros dólares, necesitamos dólares. No, chico, la cosa no está para pedir más. Además, que ya se los cogieron y se los robaron. No hay para ustedes, señores, que piden dólares. Este es problema político. El país está enterrado en la peor crisis de un siglo. Hay una insurrección. La gente no sabe que está en insurrección. ¿Saben por qué? Porque es la primera en siglo y medio. Mejor dicho, en dos siglos, qué sé yo cuánto. La gente no sabe que estamos en una insurrección. Porque el 27 de febrero fue una jornada y el 28 del 89 fue una jornada de saqueo, de anarquía, de caos. Pero nadie tenía la dirección. Tampoco esta tiene dirección. Pero aquel caos era una especie de estamos hasta la coronilla, saquemos supermercados y yo también mi aparato sonido, yo también mis vitaminas, qué sé yo, a las farmacias las asaltaron todas. Ok. Pero ese estallido de anarquía no es el de esta vez. Esta vez es un país que se alzó con métodos insurreccionales todo, todo. Porque si ustedes escuchan al Chamín de Catia diciendo que ellos en Petare no manifiestan, pero sí se van para las manifestaciones, donde todos dicen es de la clase media, no es la clase media nada. Hay sectores populares importantes hace rato marchando y también en las barricadas. Estamos en medio de una insurrección y la gente, claro que lo sabe, lo siente, algunos la sufren. Otros les da un miedo enorme. Pero esta insurrección, a diferencia de cualquier movimiento social que lleve al caos o a la crisis o a la anarquía, es una insurrección política que sustituye con creces el impacto de una huelga general política, que supera con creces cualquier otro movimiento de paros cívicos o de manifestaciones violentas. Esta es una insurrección. Aprendamos, aprendamos. Iban a decir aprendan del gobierno. El gobierno sí sabe que hay una insurrección y trata de matarla a tiros con sus guardias, con sus colectivos armados, los colectivos de Diosdado y de Ameliat. Esa insurrección seguirá, mis amigos, hasta que sin diálogo se vaya a Maduro. Sin diálogo las Fuerzas Armadas se vea obligada a decirle al gobierno ustedes ponen en peligro la integridad nacional. Yo no estoy planteando un golpe, le estoy diciendo a las Fuerzas Armadas ustedes están allí para algo. Perdónenme la grosería, pero le hemos pagado la vida por décadas. ¿Para qué entonces? Si no hay hipótesis de conflicto con ningún país. Y si lo hubiera, Colombia nos está agitando ahorita de cogerse no sé qué Estado del país. Han estado décadas. Unas décadas fueron excelentes como soldados del país para extirpar el fenómeno de la subversión castrista. El 27, 28 de febrero de 89, es trágico decirlo, pero si las Fuerzas Armadas no detenía a un costo alto, por impericia del gobierno, por casi brutalidad del gobierno, no haber previsto y detenido la anarquía completa el 27, 28 de febrero del 89, el ejército le dio a los venezolanos la posibilidad de llegar hasta hoy, 23, 24 años después, todavía en paz y con algo de democracia en nuestras instituciones. No porque Chávez las respetó, sino porque se las arrancamos y le obligamos a respetarlas. Pues bien, ha llegado la hora, señores de las Fuerzas Armadas, en que hagan útil su función de resguardo de la integridad territorial, porque la república se está descuadernando, la república se va por el sumidero, por el barranco de la anarquía y por estado de necesidad, la república necesita que ustedes saquen a los factores de caos, que es el gobierno. Una vez que salgan, al día siguiente hay júbilo en todo el país. Júbilo, a ver si me entienden, júbilo por la intervención de las Fuerzas Armadas. Eso no es golpismo, eso es decirle a la gente que tiene las armas de la república, ve a ver qué hacen, porque de seguir esto, esto se va al demonio, a una crisis que incluso a ustedes se los llevaría por delante en una división horrenda, matándose entre ustedes y obligándonos a los civiles a ir detrás de cada bando de ustedes en una guerra intestina infernal. Ustedes no quieren eso, nosotros tampoco. El estado de necesidad obliga a un pronunciamiento militar. Apúrense, porque el país se desangra en manos de estos vándalos, el país pasa hambre en manos de estos vándalos, el país es saqueado a manos de estos vándalos al servicio de los tiranuelos cubanos, de los corripilantes dictadores cubanos, por no decir la grosería que provoca. ¿Hasta cuándo, amigos? Les habló Alberto Franceschi, en mi programa Sentido Común, por DTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!